Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una receta de chicharrón de puerco que muchas personas lo pueden tomar como botana, quizás como comida o como más. En este caso no se las voy a enseñar a hacer yo, se las voy a enseñar a hacer mi esposo. Advertencia, si no les gusta el puerco, si no les gustan las comidas algo grasosas, pues no vean el video porque no es para ustedes. Pero si les gusta el puerco, pues adelante, les voy a mostrar que es lo que vamos a necesitar en esta ocasión. Bueno, como pueden ver, vamos a ocupar, yo compro como para mi y para mi esposa, un pedacito de cáscara, como pueden ver, un pedacito de carnita y un pedacito de chicharrón con carnita. Y de vegetales vamos a ocupar cebollita, limoncito, tomatito y lo más importante para que le dé sabor, chile habanero. También. Y cilantro, sal, pimienta. Cilantro, sal y pimienta. Cilantro, sal y pimienta. ¿Algo más? Es todo. Ok. Paso número uno. Lo más importante en la cocina, sanitación de manos. Lavarse bien las manos antes de hacer un producto con jabón y todo. Y segundo paso, agarramos todo el chicharrón, la carnita y con nuestras manos lo despedazamos en pedacitos adentro de un recipiente. Pedacitos pequeños. Lavamiento de manos. Lavamiento de manos. Entran ambos. ¿Sí? Sí. Luego lo ponemos, ya luego de agarrar y haber desmenuzado todo el puerco, la cáscara, todo, chicharrón. Luego vamos con los tomates. O sea que en poca palabra se hace con chicharrón pero al mismo tiempo también con carnitas, no solamente chicharrón. Con carnitas, no es nada más puro chicharrón, cáscara y todo, ¿no? Carnitas de puerco, chicharrón. Chicharrón. Cortamos los tomates en forma de, toda la verdura, toda la verdura, como forma de pico de gallo. Vamos a tener los vegetales picados, tomate, la cebolla, el cilantro, le echamos limoncito. Ahí falta el cilantro. Espérame, vengo. Limoncito para que empiece a aflojar, como dice, aflojar el tomatito y la cebollita. Pa' que me dice mi país, pa' que empiece a amarrar. Lleva unos 3, 4 limoncitos según el gusto, pa' que agarre sabor. Dentro le hacemos un leve, una picadita. Ni muy fino, ni muy... Nada más para que quede más o menos, para que le dé sabor, ni pequeño ni grande. Y la base fundamental, la habanera. Eso, eso sí, que no se les olvide por nada. Se agarra, despacito. Soplo. Y no la agarra porque... Uy, uy, uy. Eso es para que amarre. Para que amarre, ¿qué van a decir? Para cuando... Para matar a lo picoso, al chile habanero en el cuchillo, con un limoncito, lo limpian primero, antes de lavarlo. Y eso corta el chile. Lo mismo con la tabla. Limoncito para que se le quite lo picoso a la tabla. Algo muy importante, no mezclen esta tabla cuando cortan el chile habanero, pues sus hijos, no me dice que... Porque no se quita lo picoso. La base, echamos todos los ingredientes, para revolverlo. Luego con una cuchara, empezamos a revolver. Esto no es una comida, es una botana, es como para empezar. Una botanita. Es como una botanita, para tacos. Los que les gusta comer botanas con su refresco soda. Sal al gusto. Con una table, una table spoon de sal. Ustedes saben, les gusta la comida salada. Echa bastante, si no, simplemente. Un poquito de peper, al gusto también. Como un cuarto de peper, se mixtea. Y es todo. Y es todo. Se me van a botan. Como les mire un poquito seco. Le echo otro pedacito de limoncito. Para que agarre un poquito más de callo. No te van a entender. Son palabras, pues, yucatecas. Aceres. Mare. Mare, bomba. Un día voy a vestirme de yucateco, y otro voy a hacer una bomba. Como pueden ver, ya tenemos lista nuestra botana. De chicharrón. Y se van a chupar los dedos, se acuerdan de mí. Comen. Y alguna receta que quieran que yo de que... De mariscos, mexicana, de langosta, de... Te van a decir enchiladas. Enchiladas, candela. Próximamente, enchiladas, el candela. De mariscos, mexicana. De mariscos, mexicana. De mariscos, mexicana. Gracias.